Venimos a decir nuevamente que estamos al tanto de todos ustedes, vamos a determinar todas las peticiones aquí de poderlas resolver esta misma semana. Después de todas las batallas y todas las luchas, venir y pararme aquí con ustedes, escucharlos y seguir trabajando con ustedes, a mí me llena de energía. Para mí ustedes son mi motor, son mi fuerza y no importa cuántas batallas se vengan, vamos a seguir sacando las armas, vamos a seguir luchando porque a eso se trata la vida. Responder con una buena acción, responder con trabajo, responder saliendo con la gente. Véanme como una persona que quiere ayudarme, estoy aquí para servirme. Muchas gracias.